¡SUSCRIBETE! ¡ES FÁCIL! ¡SOY LA GENIAL! Si yo soy la que resuelve estas cosas, tenemos problemas. ¡Y AHORA! ¡Yo quiero ser contra el Calpagón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te atreves? ¡Dime que estás bromeando! ¿Qué? ¿No te dignas hablarme? ¡Entonces yo lo haré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te crees rápido? No dejaré que lastimes a nadie más ¿Qué tal si mejor hacemos esto? ¿Te crees rápido? Sí ¡No huima esto! ¡No huima esto! ¡Eso lo disfrute! ¿Qué será una...?